Se pueden casar gratis las parejas que quieran durante febrero, mes del amor y el matrimonio, en cualquiera de las 142 oficialías que hay en el estado de Oaxaca, informó Leticia Domínguez, directora de Comunicación Social del Registro Civil Estatal. La funcionaria dijo que lo único que necesita la pareja para que se pueda casar por lo civil son las actas de nacimiento, identificación oficial, certificado médico prenupcial, dos testigos mayores de edad y si tienen hijos, presentar las actas de nacimiento. Y lo más importante es que las parejas se amen. El Registro Civil promociona el programa febrero, mes del amor y el matrimonio. La finalidad es que las parejas que viven en unión libre legalicen su unión. El programa es para todos los que son novios y apenas están pensando en casarse, los que ya viven, los que tienen hijos, todos los que desean contraer un matrimonio en este mes lo pueden hacer de manera gratuita, siempre y cuando sea en la oficialía o en los eventos colectivos que se promueven en todo el estado. El servicio es en las 142 oficialías. El Registro Civil de Oaxaca realiza esta campaña desde el 2011 para apoyar a todas esas parejas que viven en unión libre o que quieren formalizar su relación y que no tienen dinero para pagarla. Desde el 2011, este programa ha beneficiado 31.971 parejas, a las cuales les generó un ahorro de 29.642.800 pesos, mencionó Leticia Domínguez. En Oaxaca de Juárez, la boda colectiva se hará el 24 de febrero para que alisten los papeles en original y copia a aquellas señoras que nos están viendo, dijo Leticia Domínguez. Es una experiencia muy bonita, estar casado, la persona a la que tú quieres, que ya vivas legalmente con ella y sobre todo les recomiendo que cuando ya se casen tengan mucha comunicación para que ese matrimonio perdure, que no dejen que decaiga el amor, que se siga dando, que siempre se sorprendan uno al otro. Con imágenes de José Antonio Ramírez para MVM Televisión informó Joshua Ramos.